¡No al de lazo! ¡No al de lazo! ¡No al de lazo! Unos 100 militantes del Partido Revolucionario Institucional se manifestaron la tarde de este jueves en las instalaciones del Comité Directivo Estatal para exigir que no existan dados cargados en la elección de consejeros nacionales que habrá de realizarse, pues dieron entrada a una planilla que no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria, con arengas y exigencias de no al de lazo, los priistas llegaron hasta las oficinas donde se encuentran los integrantes del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos y pidieron que se respete la legalidad del proceso. A las 11.50 del cierre del proceso del lunes pasado, se registraron cuatro personas argumentando que representaban a un grupo de 10 y que querían inscribir otra planilla. No llevaban un formato, la forma uno en la cual se daba esta acreditación, no iba un representante legal ni iban las 10 personas. Lo que a nosotros nos da este enojo es que la comisión, el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos le haya dado entrada cuando se debió haber rechazado por improcedente. A finales de septiembre, procedente de San Luis Potosí, llegó Rutis Careño como delegada en funciones de presidenta del Partido Revolucionario Institucional para sustituir en el cargo a Celeste Gómez Fragoso y desde la perspectiva de algunos priistas, únicamente ha llegado para allanar el camino al grupo del partido en donde se encuentran la irapotense Yulma Rocha y el ahora secretario general del PRI, Alejandro Arias Ávila. Es muy claro, nosotros sentimos los dados cargados, pedimos que el CEN saque las manos y si el CEN nombró a la delegada en funciones de presidenta Rut para que lleve y conduzca los trabajos de lo que será el proceso de elección de la nueva dirigencia, lo está haciendo muy mal, lo está haciendo, parece que tiene la instrucción de favorecer a un determinado equipo. Nosotros pedimos piso parejo en este proceso y en el que sigue. Desde abril del 2018 la dirigencia priista se encuentra vencida, pues el último líder electo democráticamente fue Santiago García López, vencedor en la contienda del 2014, en tanto que los resultados electorales del 2018 los llevaron a caer hasta el tercer lugar como fuerza política estatal.